Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a comer Hoy vas a comer Gracias.